Si hubiera un nuevo pacto constitucional, obviamente nuestra política sería que todos los territorios tendrían que tener el mismo régimen, claramente. Si alguien diseñara un sistema en España desde el principio, pues querría que todos los cálculos de todas las comunidades autónomas fueran exactamente iguales, pero esto está en la Constitución y dado que está en la Constitución lo que hay que hacer es hacerlo bien. Los convenios, las contribuciones y los cupos se han hecho de una manera muy opaca, negociada bajo puertas cerradas.